Me llamo Arturo Silva y me dedico a la venta de obras de arte. El secreto, el secreto es que soy un asesino. Se te acabó el crédito, se terminó. Así que te podés ir bien a la mierda y espero no verte nunca más en la puta vida. Vos desde el comienzo demostraste que sos un tipo riguroso, consecuente y sobre todo humilde. Y esos no son atributos que sirvan para ser un artista. Ahí está, ahí lo tenés modernizado. Ahora tratá de vendérselo a algún imbécil que te lo quiera comprar. Para ser un artista de éxito es necesario ser ambicioso y egoísta. ¿Qué me estás planteando exactamente? Simple, yo te doy dos millones de dólares y somos socios al 50% en todas las futuras ventas de Nervi. ¿60% para mí, 40% para vos, dijiste? ¿Vos sabés que yo no soy un pintor por encargo? Vamos a ver, señor. Vamos a ver. ¿Qué es un mito viviente usted? Un mito viviente. Un mito viviente. Un mito viviente. Un mito viviente. Gracias por ver el video.